Lecciones de la Biblia a continuación Hoy estudiaremos la Biblia y la Cultura, Hechos 17-16 Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría, así que discutía en la sinagoga por los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Pablo se encuentra en una cultura totalmente distinta en creencias y en costumbres que es la cultura griega en la propia Atenas intentando predicar el Evangelio y la Biblia no dice que se formara alguna iglesia en Atenas. Este elemento de la cultura hay que tenerlo muy en cuenta en esto que estamos aprendiendo de cómo interpretar la Biblia. Un poco de historia. El Antiguo Testamento está escrito en un contexto israelita y toda la escritura pertenece al periodo de los patriarcas y profetas de Israel. O sea que yo tengo que ver cómo funcionaba esa cultura. Pero el Nuevo Testamento es escrito durante la dominación del Imperio Romano y por eso se escribió en griego. Ahora, los romanos habían conquistado a los griegos pero les dijeron a los griegos eduquen nuestros hijos y de ahí los romanos llevaron esa cultura griega a todo el mundo. Ustedes recuerdan que estudiábamos filosofía griega, estoicos, epicúreos y todos estos movimientos Sócrates, Platón, Aristóteles, etc. Y todas esas ideas de esos caballeros vinieron al mundo de Europa y luego se metió al mundo cristiano y luego se metió a todo el mundo. Y es muy importante tener este elemento cultural. Noten lo siguiente. Voy a hablar de los griegos y usted haga su propia comparación. Los griegos tenían una galería de muchos dioses dioses mayores y dioses menores como si tuvieran dioses y santos. Tenían la madre reina del cielo. Ellos creían en la dualidad del ser. ¿Qué significa? Ellos fueron los que trajeron toda esa creencia antigua y la divulgaron al mundo de que el ser humano está compuesto por cuerpo y alma. Luego eso entró a la iglesia y contradice exactamente lo que dice la Biblia porque la Biblia dice que el alma es la unión del aliento de vida más el polvo de la tierra. Génesis 1.27 y el alma en la Biblia es una persona viva distinta al concepto griego que el alma es algo que se le salió a una persona muerta. Esos son conceptos griegos. Estoy haciendo historia. Ahora, los griegos a donde mandaban todas sus almas por decir así, en esa dualidad la mandaban al demiurgo y el demiurgo era un lugar cerca al mundo de las ideas. Entonces, esa alma de esa persona que moría por ejemplo, cuando uno de los filósofos tomó la cicuta y se murió condenado a muerte dijo, voy feliz porque ahora mi alma va al mundo de las ideas y allá el alma de la persona se unía al mundo de las ideas y seguía viviendo en alguna otra parte. Todo eso entró a través de Roma al mundo cristiano y hoy nosotros lo hemos aceptado como si nada. Por eso se necesita interpretación porque la cultura griega afectó totalmente la interpretación bíblica porque muchos hoy interpretan la escritura a lo griego el hermano murió y está en la presencia del Señor eso hay que confirmarlo en la Biblia se murió o está dormido como dijo Cristo y si está dormido está inconsciente como dice el libro de Eclesiastes Mi consejo regresemos a la cultura del tiempo de Cristo que creía Cristo que día iba a la iglesia que creía en los apóstoles que creía la Santa Virgen María a esa cultura hay que llegar y si nos apegamos a eso yo estoy seguro que nuestra interpretación con la ayuda de Dios va a tener un camino mayor direccionado por el Espíritu Santo. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube Daniel Herrera Jerez Daniel Herrera Jerez Daniel Herrera Jerez y ya está suministro